Bienvenidos, nuevos yogurcitos. ¡Desinstalas! Si querés decir una wea como naaa, si conchero me pita el hijo a la perra, que wea. ¡No, no, 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 no! Pero ni en velocidad 0.75, ¿te entendí? Hermano. De nuevo. Como naaa, si conchero me pita el hijo a la perra, que wea. ¡Lunaria! Traduce... Traduce esto, por favor No mames, es que lo escucho, una y otra y otra Y que eres una wea como nazi Con quien me pita el hijo de la perra que we Hijo de la perra we, eso fue lo que yo más o menos escuché, no sé, no sé, no sé Hijo de la perra we No mames, no mames, no entendí Última, última y me rindo He sido una wea como nazi con quien me pita el hijo de la perra, que we Hijo de la perra, hijo de la perra, pero lo dijo todo tan rápido, hijo de la perra No está tan difícil, ¿ves? ¿Y si mejor llamas por disco a Lunaria? No, 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 no Quiero intentarlo sola primero, cuando ya me canse Ahí vamos a ver, veo si está disponible Mejor llama a Lunaria Ay no chicos, déjenme, déjenme estudiar aquí solita, por favor No porque... Para no... Y... 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 Y...